¿Pelean? ¿Y saben cómo le habla a su papá al gatito? ¡Mi papá! ¿Y a su mamá? Ahora bien, ahora les voy a decir una última cosa para que me adivinen, ¿eh? Ahora bien, fíjense bien, si yo en mi guante, que lo voy a fijar, pongo un vaso de agua, ¿por dónde se va a salir? ¡Por la cera! No, es que no se fijaron bien. ¡Por el hoyo! Sí. ¡Por el hoyo! A ver, fíjense, ganaste un regalito. Aquí ya hay fíjense bien, dado uno, ¿verdad? Y aprovechando que aquí está la festejada, fíjense bien, ¿eh? Hace ratito habíamos pedido que viniera su mamá y su papá, pero andaban un poquito ocupados. Ahora sí puede pasar un ratito a su mamá. Y yo le quiero pedirle el favor a todos los señores adultos que vinieron aquí a la fiesta, que si me pueden hacer el favor de darle un fuerte aplauso a la señora, porque nos invitó a todos a esta fiestecita tan bonita y al papá también. Ahorita va a venir el papá también. Fuerte el aplauso para ellos que se esperaban en hacer esta bonita fiesta para su hija. A mí me gusta pasarlos a ellos al frente y agradecerles, porque ahorita como está la situación, no todos los papás pueden hacer una fiesta tan bonita como la que le hicieron a ella. Y tampoco pueden a veces invitar a los payasitos, que como son, nosotros venimos con mucho gusto a ofrecerles un tiempo de diversión y a darles muchos regalitos. ¿Quieren que hagamos una maquia con su papá y con su mamá? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer una maquia con papá y con mamá. ¿Cómo se llama? José.